Aloe, la gente está esperando un poquito de rap tío ¿Por qué no le muestras algo de lo que tienes ahí guardado? Un poquito nada más Van a sentir la presión Wilson Esto es una pequeña muestra De quien sigue siendo el número uno Que no es cuestión de comparar ni decir quién es el mejor Demuéstralo y deja de hablar La gente sabe que soy yo quien tiene calidad de sobra Y siempre sube el nivel ¿Cómo no? Saben que estoy en otra liga como Messi o Lebron Apártate, quítate, pírate, chico, olvídate Mírate, ven y muere, sigo arriba y les duele Ellos no pueden conmigo y lo saben, no hay más que hablar Pasan los años y en Valencia solo suena mi rap Vente y demuestra que tú me superas Muchos decían que mi rap era una moda pasajera Y sigo sonando en los coches de tu barrio, en tu ciudad Llenando cada concierto con arte y con humildad Nadie me para A mí me sobra lo que a ti te falta, bobo Estando yo normal que nunca os salgan bolos Yo nací para reinar, es más, la gente ya lo sabe Que hay muchos raperos, pero nadie que me igual Yo sigo sonando en la calle Aunque me quieran ver caer Seguiré sonando en tu barrio Y en la calle que me vio crecer Yo sigo sonando en la calle Aunque me quieran ver caer Seguiré sonando en tu barrio Y en la calle que me vio crecer Un año más dejo bien claro quien manda cierra la boca Y dejar ya de copiar tanto el vídeo de mi vida loca Como yo, solo ayuno y por mucho que tú quisieras Hasta en tu barrio te lo dicen El Aloy es un fiera No hago rap ni reggaetón, yo hago música pa' to'l mundo En vez de criticarme, no me escuches y punto Porque yo sigo en lo mío Tu envidia me hace imparable Y cada vez que me criticas, mi nombre se hace más grande El Aloy suena en tu zona Que me vio crecer Yo sigo sonando en la calle Aunque me quieran ver caer Seguiré sonando en tu barrio Y en la calle que me vio crecer Oh shit, es verdad que había rap ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Criticar también? No hombre no Estos son Blaster Records Scorpión Hey girl Vayan a lavarse el culo Volvimos de nuevo Wilson el oído de acero Diles quién es el número uno Haciendo rap de la calle Y que sigan hablando Alimentando mi fama Haciéndome más grande Ah, y una cosita Para los que no les gusta mi pra Ahora os dedico a esto me dedico a esto